Hoy día, con la buena gestión de gobierno que estamos realizando, encabezada por nuestro presidente Luis Abinader, con la buena gestión que están encabezando los alcaldes de nuestro partido, los directores distritales y cada uno de nuestros funcionarios, no le quepa a usted la menor duda de que no serán 36.000, ni 37.000, ni 60.000. También sobrepasaremos la meta que nos ha propuesto nuestro partido y vamos a tratar de inscribir más de 70.000 nuevos inscritos en toda la provincia de Puerto Plata. Anteriormente, cuando estuvimos en la oposición, la herramienta que teníamos era brindar o vender esperanza. Hoy día nosotros tenemos una herramienta mucho más importante que esa y son los logros que tiene nuestro gobierno. Importantes logros en materia de educación, importantes logros en materia de salud, en materia de agua potable, de electricidad, en materia de ayuntamientos, en materia de juventud, de mujer, de seguridad ciudadana. Nuestro presidente está cumpliendo con todas las promesas que hizo en campaña. Recordemos que el presidente había prometido que a los policías le iba a llevar el sueldo a 500 dólares aproximadamente. Y hoy día está en 24.000 pesos ganando un raso, cuando en el gobierno anterior solamente ganaba 10. Y eso es un punto importante, porque mejorar la calidad de vida de nuestro policía es sumamente importante para mejorar la seguridad ciudadana. Entonces nosotros tenemos herramientas suficientes para defender el gobierno, para encantar, para enamorar a la gente. Sabemos que nuestro presidente está muy bien valorado, que está bien posicionado, que la gente quiere votar nuevamente por él. Que si hoy fueran las elecciones, él ganaría en primera vuelta con más del 55%. Bien.